Parece que el mismo ha conquistado Tus ojos negros, profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tante razón vigilan tu destierro Me conden hago y en ello yo me encierro ¿Qué va a ser de ti? 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 ¿Qué ves con él? Es solo un poco, ¿quién bebe? ¿quién bebe? Si yo me llamo, ¿quién bebe? ¿quién bebe? Mi corazón salvaje en este barrio La cuerpo es más caídos en tus labios ¿Qué va a ser de ti? 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 Mi pecho es el cuerpo no bendito Mi cuerpo al fin, la reina bendito ¿Qué va a ser de ti? ¿qué va a ser de ti? Mi cuerpo al fin, la reina bendito Mi cuerpo al fin, la reina bendito Mi cuerpo al fin, la reina bendito Mi prenda el fin, la reina bendito Me diré que no estoy de bien, me diré que es solo un poco Y como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso, te voy a deseguir Y como un lobo, va detrás de mí, paso a paso, te voy a deseguir Y como un lobo, vas detrás de mí, paso a paso, te voy a deseguir Y como un lobo, vas detrás de mí, paso a paso, paso a paso 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 Paso a paso, paso a paso